Hipólito Mejía, que se entiende bastante bien con Danilo Medina, han creado una plataforma para no poner obstáculos desde el PRM en la alcaldía de Santo Domingo, pero llevar a Carolina Mejía como la candidata senadora y ahí van matando varios pájaros de un tiro. El Partido Revolucionario Moderno Justo cuando se planteaba que el virtual candidato era Domingo Contreras, fruto de una especie de coalición entre Fuerza del Pueblo y el PLD, surge otro nombre y es el de Margarita Sedeño. Hay fuertes razones para pensar que una vez más Danilo Medina podría estar detrás de aguarle el asunto, de echarle, como se dice en el argot popular, Melo Incena, un jabón en el sancocho de Domingo Contreras. Pero yo puedo agregar que lo de Domingo Contreras es un daño colateral, porque aquí lo que estaría tratando Danilo Medina es de neutralizar a Leonel Fernández. Pero vamos por parte con este, yo no sé si decir lío que se puede armar en el PLD, en donde se supone que ya se tenía un nombre claro y ese nombre era el de Domingo Contreras. Le sucede a Neody y gracias por invitarme nuevamente a tu espacio y poder yo decir mis consideraciones. Según los datos y la lectura que uno le puede dar a la situación, no nos podemos quedar encimita del agua, tenemos que entrar. Lo que está pasando en torno a la figura de Carolina Mejía es, no creo que ella sea alcaldesa realmente, yo creo que el entendimiento que existe no es directamente entre Carolina Mejía y sus intenciones de ella ser o no alcalde o vice, sino es que Nicolito Mejía, que se entiende bastante bien con Danilo Medina, han creado una plataforma para no poner obstáculos desde el PRM en la alcaldía de Santo Domingo, pero llevar a Carolina Mejía como la candidata senadora y ahí van matando varios pájaros de un tiro. Bueno, pero ¿cómo tú conectas eso con lo de Danilo y Margarita? Lo que pasa, Margarita le van a sugerir, porque Margarita ya dio una actitud de que ella tiende a ser irrevelente también, de que ella no se deja usar hasta cierto punto, pero después como que se desacude. Entonces, a ella le van a sugerir ser la candidata a la alcaldesa, aquí en el Distrito Nacional, pero el PRM no presentará un candidato que le pueda hacer mayores sombras. Sin embargo, para la senaduría, ellos pretenderían llevar a Carolina Mejía, para sí, sacamos a Faride, que no es del gusto popular ni de Hipólito ni de Luis. Sí, pero como, si es que yo no veo, Melvin, como el presidente Luis Abinader entre en un acuerdo para sacrificar el Distrito Nacional y obtener a cambio una senaduría. No veo como eso sea negocio para el presidente. Claro, si tú te das cuenta, hoy o ayer el PLD anunció que no iba a hacer ninguna alianza con ningún partido, que se hizo una alianza con el PRM. Entonces, si tú llevas eso a tratar de que tú no me pones impedimento en esto, yo te voy a dar esto y no te persigo. Es por ahí que van los tiros. Bueno, mira, yo diría que llevar a Margarita como candidata... Es que tampoco Margarita es garantía de ganar, tampoco. Lo vamos por parte, porque nadie, absolutamente nadie, corre una estrategia sobre la base de que estás seguro en esa ficha en política. Tú corres, tú colocas tu ficha y tú entiendes que tienes una mayor posibilidad, pero solo un... También es que piensa que... Haría ese tipo de movimiento pensando que va a ganar sí o sí. Es para que también Domingo Contreras ha desafiado el liderazgo de Danilo. Bueno, pero eso no es nuevo. Exacto. Eso se remonta a las elecciones del 2020 cuando... Y del 16 también. Domingo Contreras, pues ponete un procedente inmediato, cuando Domingo Contreras dejó al candidato de Danilo, como se dice en las elecciones internas, en la primaria, lo dejó en el aire y eso le pasó factura ya en las elecciones después a Domingo. Claro. Me refiero a Gonzalo Castillo, que se vio bailando de tú a tú en el distrito con Leonel y Danilo Medina lo que dijo fue, pero ¿cómo es esto posible? Y ahí se infirió que Domingo Contreras o su esposa habían mandado a su gente a votar por Leonel Fernández y no por Gonzalo, que era el candidato. En el 16 el tema fue otro. En el 16, licellanamiento, lo que pasó fue que... Danilo se entendió con David Collado, con la familia Vichini. Se había que sacrificar a Domingo Contreras, no había problema. No, y se sacrificó de hecho. Pero el punto aquí es que Domingo Contreras no siente ninguna empatía por Danilo Medina. Y Danilo Medina es consciente de eso, no le va a dar la oportunidad a que él pueda escalar políticamente. Hay algo que tienes que tomar en cuenta, y esto ya opera a nivel psicológico. Sí. Si Domingo Contreras vio a Danilo Medina de manera horizontal, a un Danilo siendo presidente, cosa que me consta y lo voy a revelar aquí. O sea, el respeto de Domingo Contreras por Danilo Medina fue un respeto como ser humano, como compañero de partido. Domingo Contreras nunca respetó a Danilo Medina como líder. Como líder, eso hay que decirlo. Y no lo digo queriendo echarle una vaina a Domingo. Todo el que está cerca de Domingo Contreras, todo el que ha conversado con Domingo sobre la figura de Danilo, sabe perfectamente que él le reconoce sus méritos, pero no le rinde pleitesía. Domingo Contreras no es el perfil del peledeísta que se va a postrar ante Danilo. Por eso siempre lo respetó como compañero de partido, más nunca como presidente. Y ¿sabes qué? Eso no está mal. Hizo bien. Ahora, el detalle está en que Danilo Medina, que yo no sé si tú lo sabes, pero el mayor don que tiene Danilo Medina es el arte de auscultar en el foro interno de la gente y en cuestión de minutos leer al vuelo quién tú eres y para qué tú das y saber si él puede confiar en ti o no. saber si tú eres el tipo de persona que se doblegará fácilmente ante él. Domingo Contreras no le dio ese código a Danilo. Él lo ocultó, mira, no, este no, este no va a ser algún mío. Este no es mío. Pero mira qué pasa. Danilo está tan consciente de eso que le reservan la candidatura en Santo Domingo Este a Luis Alberto, que tiene buenos números a lo interno del PLD, pero aquí en el distrito no se la reservan a Domingo Contreras, que tiene igual de condición dentro del PLD. Tú lo has dicho, está ya más que claro ni el agua, como quien dice por ahí. Ahora, con más razón a plantearnos este tema de Margarita, pero lo de Margarita, que ya eso lo agrego yo, es un, digamos, una reflexión de mi cosecha. Hay un interés en tumbarle el pulso a Leonel Fernández en ese terreno. Óyeme, Danilo Medina está obsesionado con Leonel. Es una echadera de vaina eso. Él quiere echarle vaina a Leonel. Mira, detengo aquí a tu ex esposa, candidata a la alcaldía en mi partido. Por eso yo te estoy ganando, te estoy dando un golpe a tus intenciones políticas, de que yo conservo algo que tú entendías en un momento que tenía un valor político. Pero también tratar de manipular socialmente a Leonel, con el hecho de tratar de comprometer a Leonel de que apoye a su ex esposa por aquello de que él nunca le dio su respaldo cuando ella, estando al lado de él, quiso aspirar. Aunque esa narrativa olvida que, en efecto, en el 2011, a finales o mediados, Félix Bautista y caramba, Leonel, la lanzaron para ver si podía ser el muro de contención de Danilo. Pero cuando vieron que no podía ser, la retiraron. Y recuerdo aquel histórico titular del listing diario, ella tampoco va. Realmente, lo de la figura de Margarita, esta es una apreciación personal. Yo considero que políticamente es un ser humano, es una persona sobrevalorada en este país. Porque yo no lo he visto administrando grandes cosas de manera que te podamos decir, bueno, impactó de manera grande la sociedad de esta manera, sin que se puedan notar vicios en esas administraciones. Todo el mundo, el que da en este país, tiende a desarrollar ciertos niveles de simpatía en la sociedad. Pero cuando tú tienes que trabajar para ganar ese liderazgo, ya cambia la historia. Margarita nunca ha ganado nada. Dime una cosa que Margarita Sedeño haya ganado por sus propios méritos. Bueno, algunos líderes del PLD que ya no están, también eran vistos como herederos. Sí. No diré nombres porque, caramba, no están para defenderse, pero eran vistos como herederos. Realmente que sí. Entonces, si vemos a Margarita, Margarita nunca ha ganado nada políticamente en este país. Todo ha sido primera dama, que no es una elección popular, vicepresidenta, detrás del candidato, maneja fondos, da ayuda, y en este país, que educacionalmente estamos muy por debajo, creemos que el que es bueno es el que da, pero no el que construye las condiciones para tú necesitar que te den. ¿Sabes por qué a mí en particular me hace sentido la propuesta o sugerencia de Margarita como candidata a alcaldesa? Porque ella se sumó. Se sumó al proyecto de él cuando... No, espera. No le quedaba de otra. No, ella estaba negada, Melvin. Sí. Ella estaba negada. Por eso te digo, no le quedaba de otra. Había que ir donde Margarita con algo, y cuando se pensó, bueno, quizás le pueda interesar la alcaldía. Entonces, ella que fue dos veces vicepresidenta y candidata a una tercera, lo más cercano que tiene a la presidencia es una alcaldía. Entonces, ahí se da un asunto con el agravante de que Danilo Medina tiene la oportunidad de tratar de teledirigir y manipular a Leonel y hacer que este último haga lo que él entiende que debe ser. Yo creo que Margarita es un trofeo. Que es apoyar a... Es un trofeo de Danilo. En este caso a Margarita. Es un trofeo de Danilo, Margarita. Y vuelve para su placer. Para su placer, vuelve a fastidiarle la vida a Domingo Contreras. Entonces, ahí están matando a Danilo varios pájaros de un tiro. Estaría intentando. Estaría intentando. Exacto. Porque no es que le salga tampoco. Exacto. Mata a Leonel. Molesta a Leonel con el trofeo de Margarita. A su vez elimina a Domingo Contreras que no le rinde pleitesía y muestra como una... Porque sería una buena candidata. No podíamos ser mezquinos. Margarita, aquí en la capital, captaría un sector importante de votos. No creo que gane. La garantía de que gane porque el gobierno no va a querer perder esta plaza. Y me imagino que no importa quién sea el candidato, van a tirar la casa por la ventana. Lo que es Santo Domingo Este y el Distrito Nacional son plazas que el gobierno no se puede permitir perder. Lo interesante de todo esto, Melvin Sena, es que a nivel de la alcaldía tenemos conflictos en ambos partidos. En el PLD acabamos de desglosar un conflicto que involucra a Domingo Contreras, a Margarita Sedeño y a Rafael Paz. Rafael Paz, de la Fuerza del Pueblo. Y a Faride. Bueno, a Faride la involucra. Y en el PRM tenemos Santo Domingo Este con Luisín Jiménez, Manuel Jiménez. No, ese caso está complicado y cada día se complica. Y también está el tema interno del PRM con Carolina y Neney Cabrera. No, no creo que haya fricciones en ese sentido. entre ellos dos no hay fricciones, no es eso, Melvin. Estoy hablando de la competencia a nivel político ahora que en el PLD se vislumbra que se hará un acuerdo municipal entre la fuerza del pueblo y el partido morado. Que eso obliga entonces al presidente a tener que decantarse sí o sí por Carolina y a esta última a tener que coger ese tiro cuando ella quería otra cosa. Sí, pero no estamos yendo con el amague. Ese acuerdo no va a ser lineal completamente. Ese acuerdo, sí muy bien las bases son las que del PLDismo, el PLDismo morado y el PLDismo verde son las que quieren tener una candidatura unificada entre ambos sectores. Yo no veo eso tan lineal como que se pueda crear una fortaleza de conseguir los recursos, el capital humano, de que trabajen sinceramente por una candidatura X porque la mentalidad del sentido de pertenencia queda afectada, de sentir que si apoyo a Margarita en la capital y no a Rafael Paz, Margarita va a poner los PLDistas y a mí me va a dejar fuera porque ya yo me identifique como uno de la fuerza del pueblo y así mismo pasaría si es Rafael Paz. Entonces, yo no veo eso como tan lineal esa alianza. Melvin, no vamos a lanzar todos los cartuchos en esta batalla. Gracias a la gente por llegar hasta el final de este capítulo de Impolíticamente Correcto, el otro canal de Neody Santos o Donde Se Queda el Show, cualquiera de nuestras plataformas, también está La Quinta Pata, Notio y RD, Cine Pendiente, Terradar, De la Mente a la Lengua, Resorte Media, Sigue Creciendo, también está La Sonrisa Sin Gato de Carlos Cordero. Nos vemos en el próximo capítulo dándole seguimiento al Juego de Poder en República Dominicana.